¿Qué es lo que ha habido en las elecciones primarias? En ese engendro argentino que son las PASO, si lo que ha habido allí ha sido un voto de castigo al gobierno de Macri o un voto de autocastigo que se han impuesto una parte grande de los argentinos. No es una cosa extraña esto, evidentemente muchas veces las sociedades votan de una manera que no es la correcta, votamos de una manera que no es la correcta. En muchos países ha ocurrido esto y en muchos países eligen y aquí en la Argentina también elegimos malos gobiernos. Es evidente que al gobierno de Macri no le ha ido bien, le ha ido mal, muy mal si usted quiere en materia económica, pero pensar en que el castigo a ese gobierno va a ser traer de vuelta a grandes referentes kirchneristas, empezando por la propia Cristina, que encabezaron el gobierno más corrupto que ha habido en la Argentina, pero también un gobierno que nos acercaba lentamente al modelo venezolano y que por suerte se interrumpió en el 2015, es realmente algo que es muy difícil de entender y que otra vez lleva a que uno se pregunte si es un voto de castigo a Macri o de castigo a la Argentina, un voto de autoflagelación para decirlo de alguna manera. No sabemos a ciencia cierta cómo lo va a hacer Alberto Fernández, si es que finalmente es elegido presidente, no sabemos si él va a tener autonomía para gobernar, no sabemos si va a depender en exceso del kirchnerismo, de la cámpora, pero sí sabemos que el resultado electoral de las PASO, si se confirma, trae de nuevo a la primera plana una parte muy grande del kirchnerismo y seguramente de las malas prácticas kirchneristas que le hicieron tanto daño a la Argentina, claro, un daño que ahora está un poquito obnubilado, un poquito oculto por la crisis económica, pero el daño que le hizo el kirchnerismo a la Argentina es mucho más grave que esta crisis económica que estamos viviendo porque es un daño institucional, un daño al corazón de la República, un falseamiento de todas las variables y de todos los datos que tenían que ver con lo económico, con lo social, con lo político, que impedía hacer cualquier análisis claro al respecto. Es algo curioso lo que está pasando en la Argentina, habrá que ver por supuesto si este resultado finalmente se convalida o si es revertido, que es lo que anhela y lo que espera el gobierno y una parte grande evidentemente de la sociedad, pero si esto ocurre realmente vamos a encontrarnos en una situación bastante extraña y bastante triste, para decirlo de alguna manera, donde queriendo castigar a un gobierno que no lo hizo bien en materia económica, que lo hizo mal en materia económica, uno termina, como dicen los cazadores, disparándose en los pies. Ya veremos, ya veremos que tan astutos, que tan inteligentes somos los argentinos como para mirar para adelante y no tirarnos ese tiro en los pies.